¡Saludos Cazalogros! Hoy os traigo un análisis de logros y gameplay del nuevo juego de Smooch, esta vez un Smooch Pinball. Este juego sale a la venta hoy, 16 de noviembre, y vale 5,99. Como digo, es un nuevo juego Smooch porque ya hay varios, algunos de volei, de tenis y demás. El 100% de estos juegos varía mucho, desde juegos que lo podéis completar en 6 horas hasta 30, ¿vale? Depende bastante de vuestra habilidad. Pero bueno, vamos a ver un gameplay y luego al final veremos los logros. Vamos a hacerlo un poco diferente esta vez, ¿vale? Como veis está en español, se me ha puesto un catalán, y podéis cambiar simplemente, es muy raro, porque lo doy hacia abajo y se va cambiando solo, no sé por qué. Pero bueno, podéis cambiar el sonido y los efectos de sonido, ¿vale? La música y los efectos de sonido, desde opciones en extras que tenemos... ¿Qué cojones es esto? Vale, parece que son como... como imágenes de galería o algo así, ¿vale? Y esto serán canciones, sí. No sé si habrá logros relacionados con esto, luego lo veremos. Vamos a darle a nuevo juego. Como veis hay 5 mesas de pinball. Vamos a darle a baseball, por ejemplo. Aquí tenemos una puntuación por defecto, porque los nombres son bastante... Y estaba en español y no sé por qué se me ha puesto en inglés. Vamos a ver, chico. Es que es muy raro el menú este, tío. Nueva, baseball, y ahora está otra vez en español. No sé por qué se me cambió antes, ¿vale? Vamos a jugar solo uno. Como veis tiene cop local hasta 4. Creo que es esto, que se refiere a esto, no sé. Es la primera vez que inicio el juego, ¿eh? Vale, con el A sacamos la bola y los bumpers van con los bumpers, RB y RB. ¡Muy! 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 ¡Gracias! ¡Vaya, se me coló! ¡Me quedan dos bolas igual! ¡Así que! Hierba Hierba Hay tres bolitas rojas ahí arriba Yo no sé qué pasará Activarlas Debería haber Habrá, seguramente Logro relacionado con las cosas que podemos Activar en las mesas y demás Siempre activo esos dos y me falta el último Joder Mira, me han dado una bola extra por llevar a 100.000 La siguiente es a 250.000 Ahí se va a activar la última y no sé qué ha hecho Supongo que habrá dado punto Tampoco puedo mirarlo todo a la vez Tampoco Hay dos Tampoco Y, ah, bueno, tenía la extra, pensé que había acabado ya, vamos a darle un poquito más. Y, ah, bueno, tenía la extra, pensé que había acabado ya. Vale, ahora sí, se acabó, creo. Pues, sigo teniendo bola. Ahora se supone que ya es la última. ¡Suscríbete al canal! Vale, hemos desbloqueado algo, como veis ahí, no sé por qué. Y, nos debería dar un logro, ahí está. Pues sí, hay cosas por desbloquear. Por sacar 200.000 puntos en este mapa. En esta mesa de ping. Como veis, no me ha sido demasiado difícil la primera partida. Acabamos de bloquear otra cosa y nos va a dar otro logro. Por darle a todos los guantes. Eh, lo que estaba comentando antes. Los guantes se ven ahí arriba. Como veis, cada mesa tiene su movida. Y aquí tenemos uno y, de hecho, es raro. Más de 250.000 puntos. Y sigo teniendo... Sigo teniendo bolas, tío. Vamos a mirar. Si hay alguno más de esta. Multiball. Vale. Este tiene de activar la multiball. Ni idea. Vale, tener... Cuando activen la multiball, que supongo que lo que hará es sacar muchas bolas de pinball. Mantener tres de ellas vivas. Que no caigan durante un minuto. Pasar. Sobrepasar la puntuación. La mayor puntuación. No sé si era un millón. La miramos antes, pero no me he fijado. Vale, estos son del golf. Este es uno secreto. Golf. Golf, golf. Golf. Lo mismo. Subir. Pasar la puntuación por defecto. Sacarme de 250.000 puntos en golf. Vale, yo creo que ya no hay más de este. Así que ahora veremos... Ahora veremos las otras mesas. Y si esto es así, no parece que sea muy complicado de completar este juego. Vale, del béisbol solo nos queda la multiball y mantener más de tres bolas durante un minuto. Además de pasar la puntuación por defecto. Que no sé cuánto era. No me he fijado. Y no sé si es que... A mí me sale que tengo bolas cero. Pero yo sigo teniendo bolas. Y la puntuación. Se sigue sumando, así que... Ahí se me ha ido la olla, tío. Vale, ahora sí. Pues mira, me lo ha dado. Yo creo que eran 100.000. Entonces no es muy difícil. Lo difícil, creo, es sacar la multiball. Que no sé cómo será. Ahí está el high score. Eran 100.000. Vale, vamos a cambiar de mesa. Vamos a ir a este, por ejemplo. Summer. Vamos a ver los logrillos de Summer. Esto es golf. 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 Creo que es este. Activar la multiball. No sé cómo es. Tres runs consecutivas. En menos de 15 segundos. No sé qué es. Hemos activado la palabra Summer tres veces. Como veis ahí en medio se ve la palabra Summer. No sé cómo se activará. Seguro que será dándole a algunos activadoras para ganar redundancia. Pasar la puntuación máxima. Más de 250.000 puntos. Y ya está. Pues vamos a sacar más de 250.000 puntos. Le conto tardamos. Aquí en Summer. Y como veis básicamente es esto, ¿vale? Siempre parece que la máxima puntuación es 100.000. Así que haciendo el logro de 250.000 tendréis esos dos. Y el funcionamiento es lo mismo. He activado la S y no me he fijado cómo porque tengo que estar mirando la bola, macho. Y no me entero de nada. Bien. Qué guay. Pues mira, he hecho lo de tres carreras consecutivas en menos de 5 segundos. 15 segundos. No tengo ni idea de ni qué he hecho. Vamos a intentar hacer los 250.000 puntos. Joder, se me coló, tío. Este mapa es que tiene más mala leche que el otro, ¿eh? Llegan la bola súper rápido siempre a los bumpers. Se está hirviendo. Llevo escrito la S y Mer. Me falta una M ya, de hecho. ¡Ah, no, no! Coquita. Mierda. No tenía casi. No sé ni cómo lo hago. Escribo las letras. Una bola extra, de puta madre. No, tío. Es que me viene la bola aquí. En este... En esta tabla viene la... La bola súper rápido. A la toma por pasar. Bueno, hemos sacado el obrillo de... De los 100.000. De sobrepasar la... Puntuación por defecto. Vamos a ver ahora el siguiente. El de tenis. Y este... Tenis, 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 tenis. Vale, tenemos lo mismo. Activar multivolt. Todavía no sé cómo se hace eso. Hacer... Vale. Rebotar más de 30 veces en 10 segundos en este mapa. En los bumpers. Supongo que habrá varios bumpers juntos para que esto sea fácil. Usar salvadas más de 3 veces en un solo turno. Darle a la bola 5 veces en menos de 10 segundos. Lo tiene mucha gente, así que no debe ser muy difícil. Pasar los 100.000 puntos por defecto. Y sacar 250.000 puntos, como en los otros. Vale, básicamente el juego va a ser así. Vamos a darle un ratito a este a ver qué tal. Ya he sacado algo y no sé qué he hecho. Lo he dicho. Darle 5 veces a la bola en 10 segundos. No parece muy complicado. Yo calculo de 5 a 6 horas un 100%. También depende un poquito de la habilidad. Y de la suerte, de donde caiga la bola y demás. Y averiguar qué son las multivolt. Cómo activar las multivolt. Uy, uy, uy. Tiene la dura, la cola, la cola, la carne y demás. Ya he sacado las multivolt. Y ya he sacado feliz. Oh, nos perdimos una bola, llevamos 30.000 nada más. ¿Vale? 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 Yo creo que el tema del multiball se activará al activar la palabra smooch en todos los mapas, porque es lo que tienen todas las mesas igual, vale, la palabra smooch, porque no es como se hacen esas cosas, pero tampoco lo explico, me acabo de hacer algo más, eh, esto es el multiball o que, porque tengo aquí varias bolas, no se que he hecho, es que, si, esto es el multiball, vale, acabo de perder una, ya perdí otra, bueno, pues mira, he activado el multiball, no se ni como, siempre me pasa lo mismo con estos juegos de pinball, eh, empiezo a hacer cosas y no se ni como, nuevo la extra, yo creo que chavales, que esto, vamos a hacer de los doscientos cincuenta mil, sin problema, eh, esta mesa no me parece tan difícil como la anterior, al menos hay más tiempo de reacción, vaya hambre por hablar. Canguco ¡Gracias! ¡Uy! ¡Gracias! 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 Bueno, vamos con la última bola. ¡Uff! Hacer 100.000 va a ser difícil. Uy, casi la pierdo ya Uy, casi la pierdo ya Hemos sacado el de superar las 100.000 Hemos sacado 169.000 Vamos, ya, creo que quedan dos O uno Queda el de golf Y el de zombies Vamos a ver que nos pide el de golf Darle a los topos A todos los topos en menos de 10 segundos Usar el La línea, el raíl Del molino 5 veces Con una bola No romper ninguna estatua Durante un turno Después de haber hecho El evento de la palabra golf O sea, ni idea Sacar una bola extra con 100.000 puntos Esconder a tres cangrejos En menos de un segundo Activar la multibol Y pasar la La 250.000 para sacar estos dos Como siempre Vamos a ver Porque si es 100.000 Si, siempre es 100.000 Ahí están los topos Lo estáis viendo ahí Y lo demás No sé cómo será Igual vamos a ver Si sale algo Porque sí Hay un topo ya Ya Perdí una bola, tío Pero qué cojones A ver Le he hecho la palabra golf Es a darle a los topos Creo, eh Porque le he dado a dos Y se han activado la L y la F Si Son los topos La palabra golf Ok Vaya hambre Si Si Son los topos Confirmadisimo Su El Son los Es Sol Bueno, pues creo que este mapa Esta mesa se me está dando bastante mal Y va a acabar esto rápido Tiene toda la pinta Venga, que me queda un topo A ver si le puedo dar Ahí está Lo active Ese es el de darle a todo En menos de 10 segundos, tío Y de verdad lo hemos hecho Pues la verdad es que no No estoy seguro de que lo hayamos hecho Ah, toma po' culo Listo, mira Por lo menos hemos sacado este Hemos activado el evento golf Y de hecho es que he perdido la bola Así que no es muy difícil de sacar Vamos a probar el de zombies Para ir acabando Vuelvo a repetir Yo creo que de 5 a 6 horas Como mucho tenéis este juego Al 100 a 100, eh El ratillo que llevo Llevo casi 500 g Vamos con el de zombies Que creo que era el último Lo de siempre Sacar 250.000 Para los dos logros Una bola extra A los 100.000 Que de hecho veis que tiene todo el mismo Porcentaje de logros Que te dan 2 logros por 1 Entrar en la cripta Más de 5 veces Con una sola bola Terminar un juego con menos de 10.000 puntos Mira, lo vamos a hacer Simplemente perdemos todas las bolas Matar a todos los zombies En un solo turno Pues listo Vamos a hacer ese Y luego vamos a jugar de serio ¿Vale? Sí Vemos que son 100.000 Como en todos Pues mira Le doy Lanzo las bolas Más fuerte Al final voy a sacar Más de 15.000 puntos Si movemos mucho la bola La mesa Se jode Voy a sacar más de 15.000 puntos No te lo pierdas Chaval Vamos a ver Sí He sacado más de 15.000 puntos Vamos a probar otro Otro método Voy para reiniciar Si le doy mucho a la A Como que la mesa se bloquea ¿Vale? Como en todos los juegos de pinball Y yo creo que va a ser más fácil Haciendo eso Vamos a probar Volver a jugar Joder, tío Yo no sé si es mi mando O es el juego Estamos en todo Vale Lanzamos bola Pulsamos mucho la A Epa, perfecto Primera bola Solo 500 puntos Lanzamos bola Lanzamos mucho la A Bien Bien Lanzamos bola Pulsamos a todo el rato Hasta que se bloquee Perfecto Esta vez si va a salir ¿Eh? Epa Sale seguro Ahí está Debería dar un logro Esto Bien No sé Que no lo hemos visto saltar O no Bueno pues No sé si está bugueado Ahí está Es que ha tardado en saltar ¿Vale? Y está chicos Vamos a volver A jugar Y ahora sí Vamos a jugar en serio A ver si podemos sacar Alguno más Y ya acabamos Este vídeo Sobre este Smoot Spinball Me ha gustado Me lo voy a sacar Al cinto Es de esto De echarle un ratito Cada tarde Para desconectar De otro juego Me cago en la Y lo dicho Al final Acabará saliendo Este mapa Es como el de El de verano Tío Viene la bola Siempre muy rápido Tiene que tener Mucho reflejo No hemos sacado Algo ya Ni idea Matar a todos Los zombies Con una bola Vale He perdido la bola Salta por el logro Porque Salta el logro Y te tapa Los bumpers Pero bueno Mira están los 100.000 puntos Ahí casi Muy bien No No, no, no. Bueno, me queda una bola, a ver si llegamos a los 100.000 puntos, por lo menos. Sí. Ahí tenemos el logro de... de pillar la bola extra, y cuando acabemos nos dará... el de superar la puntuación mínima máxima, por defecto. También nos ha dado el de entrar en una cripta, en la cripta más de 5 veces con una bola. Vale, ¿te quitas? Vale, una vez que se quite, seguimos. Uy, sí. ¡Vamos! 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 Me queda una S para activar lo de smooths. No sé qué hará. No sé dónde hay que llevar la bola tampoco. Creo que... ¡Ah! Ha tomado por culo. Pues listo, chicos. Con esto... y un bizcocho se acaba este análisis de este smooths. Pinball, como habéis visto, lo he demasiado enreversado. Y lo dicho, de 5 a 6 horas tenéis unos 1000 Gs. Bastante divertidos, ¿vale? Muchas gracias por haber seguido el vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!